Hola super amigos, super suscriptores del mundo Bienvenidos a este nuevo vídeo de promos para el canal Que van a ser para 3 nuevos canales épicos El primero es ArmandoBZKai1487 Que tiene 123 suscriptores Y sus vídeos tratan Tratan sobre especiales, speed art, banners Retos, intros y entre más otras cosas Épicas Mola mucho, mola mucho su canal, está super guay Más información Su fecha de incorporación es el 22 de octubre del 2015 Vamos con el siguiente canal Pero antes les voy a decir, mola un montón este canal Mola mucho El siguiente canal que vamos a promocionar Es el de... Bueno, un momento Que está todavía cargando El wifi va muy mal El wifi va super mega fatal Ahora Que es que el wifi va un poquito mal Bueno, el siguiente canal que vamos a promocionar Es el de Raptores Game Que está todavía cargando El de Raptores Gamer Sí, que tiene 800... 868 suscriptores Sus vídeos tratan Tratan sobre intros y entre otras cosas Super mega guays Y también juegos Más información Más información Su fecha de incorporación es el 23 de febrero del 2017 Mola, mola, pero mola Mola mucho el canal Y por último Vamos a promocionar Vamos a promocionar el último canal Que es el de... Jason Gamer Que tiene 146 suscriptores Y sus vídeos tratan Sobre promos, preguntas y respuestas Y entre especiales también Épicos Más información del canal Esperen un segundo Que por alguna extraña razón El wifi hace un rato estaba yendo bien Y ahora no No importa Espero que os haya gustado este vídeo De promos Como siempre Denle un like Comenten lo que quieran Y suscríbanse a mi canal Porque eso mucho contenido interesante Nos vemos en el próximo vídeo Adiós